Hola mis chicas, vamos a hablar hoy de orgasmo. El vídeo sólo va para vosotras simplemente porque me apetece muchísimo que dejéis de fingir los orgasmos. ¿Por qué? A ver, el tema de por qué lo hacéis lo puedo entender. Porque le apetece halagar a un hombre en sentido de que, claro, ¿cómo vas a reconocer que en el encuentro sexual tú no has tenido el orgasmo? Entonces es como que el hombre no es un machote del todo, ¿no? Algo así. Pero en realidad es algo de debilidad por vuestra parte, porque sois débiles de reconocer que no habéis llegado. No habéis llegado, pero no llegar tampoco pasa nada. No se supone ni un problema si es la primera cita, si es la segunda. Simplemente es disfrutar durante el acto sexual, durante el encuentro sexual. Disfrutar y relajarse. Si no vais con estas expectativas, que tengo que llegar, que tengo que llegar, y si no llego voy a fingir que he llegado. Si vais relajadas es mucho más sencillo y mucho más probable que podéis conseguir. De hecho, imaginaros una cosa. Por ejemplo, con este hombre os ha gustado todo. No habéis llegado al orgasmo, pero habéis fingido el orgasmo. Y os ha gustado y hay posibilidad de un segundo encuentro, o de tercero, o que os gusta este hombre. Y ya habéis empezado con la mentira. Es decir, el hombre piensa que sí, que os ha... Estáis súper satisfechas en la vida, o sea, en el momento sexual, en el encuentro sexual que habéis tenido. Pero, ¿y si sigue la relación qué? Luego cuesta muchísimo decir, oye, sabes, cariño, es que al final te voy a decir que es que no he llegado y tal. Cuesta, aunque todavía estáis al tiempo. Si este es vuestro caso, estáis al tiempo de decir, cariño, lo siento, pero hice por... Bueno, pues, a saber, porque lo hice, pero lo hice, ¿no? O sea, lo fingí y es mentira. Realmente no he sentido orgasmo, no lo siento. Entonces, entre los dos, buscar el puntito. Eso es lo mejor. Es que es algo como que yo me voy relajada para el encuentro sexual. Relajada en sentido de, bueno, si no lo tengo hoy, pues voy a tendré a la próxima. No pasa nada. Es cuestión de acoplarse uno al otro. Hay que conocerse. No siempre funciona que en el primero o en el segundo hay orgasmos. Es algo como que vamos a buscar entre los dos a ver dónde está tu puntito. Porque el hombre tiene más fácil. Pero para la mujer es que no lo podéis quitar este gustazo. Es decir, si empezáis con las mentiras, vais mal. Luego no vais a tener ganas para los encuentros sexuales. Y luego vais en plan víctima y siempre intentando halagar al hombre. ¿Por qué? Si la vida está para disfrutar. Siempre tienes que hacer lo que a ti te gusta. No hagas lo que no te gusta. Y al final, como no vas a tener orgasmo, no te va a apetecer practicar sexo con tu pareja. Si al final se hace pareja de todo. Entonces, ¿qué? Todo a la porra. Y todo simplemente por el hecho que has empezado con las mentiras. Es decir, estabas fingiendo, luego cuesta decir, luego cuesta reconocer y así bla, bla. O sea, que no es el planazo. El planazo es ir relajada y decir, oye, no he llegado, pero todo llegaré. Me gusta así y vamos a probar así y así y esto y el otro. Y al final los doy es que cuando hay esta complicidad en la vida sexual, hay esta sinceridad, complicidad. Es la leche, es un volcán de pasión, es un volcán de placer. Entonces, no lo podéis quitar este volcán de placer. Chicas, no vale la pena para nada. Hay que ser valientes y decir, cariño, hoy no he llegado. A ver si mañana hay más suerte o más tarde o dentro de... Bueno, pues es así. Un besazo a todas y la vida está para disfrutar. Besos.